Música Michelle Bachelet se refirió a esta institución este miércoles a la situación en Venezuela durante un discurso pronunciado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en donde dijo estar preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional Bachelet denunció que en enero y febrero pasado su oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por la fuerza de seguridad y los colectivos armados pro gubernamentales incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias torturas, malos tratos en condición de detención así como actos de amenaza e intimidación de la misma manera indicó que se investigan 242 denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales que habrían ocurrido hasta enero de 2019 siguiendo al parecer un patrón ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por la fuerza de acciones especiales y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno la alta comisionada aseguró también que ha recibido denuncias de que la Fiscalía General se negó explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de la FAIS Bachelet recordó que un equipo técnico de su oficina se encuentra actualmente en el país y manifestó que es necesario que tenga acceso total y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos la denuncia de la expresidenta chilena que venía siendo cuestionada por el silencio de su oficina frente a la grave crisis venezolana como Maduro Bachelet procede de la izquierda política se da una semana después de que la exfiscal Luisa Ortega reveló fotografías de la aparente ejecución del policía Oscar Pérez quien murió acribillado tras un fugaz levantamiento en contra del régimen en otro sentido se refirió a la situación en materia de libertad de expresión y aseguró que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio aprobada en noviembre del 2017 para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes lo cual termina por generar autocensura citando una encuesta pero sin mencionar a su autor Bachelet dijo que más de un millón de niños han dejado de asistir a las escuelas y manifestó su preocupación por el rápido deterioro del servicio de salud las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios públicos por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes añadió Bachelet por otra parte indicó que el apagón ocurrido en días pasados simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país y sostuvo que esta situación combinada con la hiperinflación genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017 dijo la comisionada las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los estados unidos puede contribuir a agravar la situación económica con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos alimentación y servicios básicos finalmente se refirió a los migrantes venezolanos y a las precarias condiciones en las que partieron y en las que muchos de ellos se encuentran en sus lugares de destino los países en las regiones se han visto confrontados a la llegada masiva de personas que a menudo presentan necesidades humanitarias urgentes y cuyos derechos humanos requieren protección dijo la comisionada e instó a los estados a combatir la xenofobia el racismo y la discriminación y a mantener el acceso a sus territorios pache le concluyó su intervención haciendo un llamado a las autoridades a solucionar estas situaciones urgentes única manera de mostrar un compromiso real con los derechos humanos la polarización está grabando una situación ya de por sí crítica es preciso que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados esta intervención de la alta comisionada de la onu para los derechos humanos es aparte del mandato que el consejo le dio en septiembre pasado al adoptar una resolución en la que le pidió elaborar un informe exhaustivo sobre venezuela y actualizar oralmente el consejo acerca de sus hallazgos la de este miércoles fue la primera de dos actualizaciones que hará durante este año mientras que el informe escrito será presentado en la sección de junio jorge valero el embajador venezolano tomó la palabra tras la intervención y reiteró que el gobierno bolivariano ha reiterado su plena disposición de diálogo y cooperación con la alta comisionada michelle bachelet el presidente nicolás maduro le extendió una invitación para visitar venezuela donde podrá constatar la verdadera situación del país distorsionada por la falsa campaña mediática internacional que ha incidido en su informe oral dijo valero mientras unos 30 diplomáticos del grupo de lima abandonaban la sala en señal de protesta contra venezuela el embajador aseguró que el equipo de la acnudh que se encuentra en venezuela desde el pasado 11 de marzo ha recibido el pleno apoyo del estado venezolano para que cumpla cabalmente su misión de igual manera rechazó las afirmaciones de la alta comisionada acerca de la criminalización de la propuesta pacífica diferenciamos este derecho constitucional de los actos vandálicos y criminales que se han registrado en venezuela en los últimos años promovidos por un sector violento de la oposición financiada desde el exterior quemaron personas vivas y destruyeron innumerables bienes públicos y privados por otra parte reiteró que la situación de venezuela es consecuencia de las sanciones económicas hasta la fecha se han aplicado 35 medidas coercitivas unilaterales y legal imposición que empezó en 2014 afirmó valero y mencionado ejemplo de esta sanción como el congelamiento de 7 mil millones de dólares de la estatal venezolana citco en enero pasado asimismo indicó que el apagón fue producido por un artero ataque multifacético de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional y que los desplazamientos de venezolanos al exterior son coyunturales y coinciden con la imposición de medidas coercitivas unilaterales el diplomático finalizó su intervención indicando que nicolás maduro ha hecho más de 400 llamadas públicas a favor del diálogo político en aras de consolidar la paz y la estabilidad social y reiteró que el estado acoge con beneplácito los llamados al diálogo hechos por entre otros el secretario general de la onu el papa francisco y los presidentes de bolivia méxico y uruguay juan guaidó presidente de la asamblea de venezuela denunció mediante su cuenta de twitter la detención de su abogado roberto marrero jefe de su despacho y su mano derecha quien asegura fue asediado en su hogar desde las 2 am por funcionarios del sevín de acuerdo con el presidente encargado roberto marrero fue arrestado en la madrugada por agente del servicio bolivariano de inteligencia luego de varios allanamientos a su residencia y a la del diputado de la oposición sergio vergara quien vive en su mismo barrio en caracas en un audio difundido por redes sociales marrero denuncia el momento preciso en que los agentes habrían irrumpido en su vivienda con fuertes golpes para derribar las puertas desde las 2 24 am funcionarios del sevín asedian las casas del diputado y jefe de fracción de bp sergio vergara y el jefe de mi despacho abogado roberto marrero así denunció guaidó por twitter declarando también que no sólo asediaban a los dos funcionarios sino los mantenían retenidos posteriormente guaidó confirmó que roberto marrero fue secuestrado tras el procedimiento de asedio desconocemos su paradero debe ser liberado de inmediato concluyó el presidente encargado de acuerdo con el diputado vergara también asediado a marrero le sembraron pruebas en su contra pues cuando se lo llevaron preso me gritó que le habían metido dos fusiles y una granada ellos es decir los funcionarios del sevín lo mandaron a callar dijo la lucha por la mejor venezuela continúa este nuevo atropello nos da fuerza para seguir adelante expresaron el parlamento contó que unos 15 agentes llegaron a su casa lo pusieron boca abajo y violentaron su vivienda al tiempo que le preguntaban por la ubicación de marrero también declaró que en el operativo que habría durado unas dos horas participaron dos fiscales del régimen empezaron a golpear la vivienda de roberto marrero que está a unos cuantos metros de la puerta mía hasta que lograron ingresar relato vergar un chofer que trabaja para el legislativo también fue apresado la dictadura sigue secuestrando a los ciudadanos afirmó el diputado la casa de roberto marrero fue violentada por dentro sus objetos personales y los de su familia fueron encontrados en el suelo el canciller carlos holmes trujillo también declaró por este medio que el gobierno de colombia rechaza el asedio y hace un llamado a la comunidad democrática internacional para que exija respeto a su libertad vida e integridad de igual forma el secretario general de la oea luis almagro solicitó la fe de vida y liberación inmediata del funcionario por su lado la ex fiscal venezolana luisa ortega díaz aseguró que el secuestro de marrero es la respuesta del régimen al informe de la onu comunicado por michelle bachelet la alta comisionada para los derechos humanos para la organización la tiranía comenzó a ejecutar un plan para detenciones progresivas y siembra de evidencias contra líderes de la oposición afirmó ortega nicolás maduro que no se ha pronunciado sobre las denuncias que lo inculpan como responsable del arresto parece tener en amira marrero desde enero cuando difundió un vídeo de un supuesto encuentro secreto entre el dirigente oficialista diosdado cabello guaidó y el jefe de despacho sin embargo el presidente encargado nunca reconoció que dicho encuentro se hubiera dado pero estás de acuerdo con el informe que presentó la diputada michelle bachelet a la onu o crees que este paso que se ha dado sería el acercamiento al fin del poder de nicolás maduro déjanos tu opinión en la caja de comentarios apóyanos suscribiéndote y dale me gusta el vídeo esto es show viral y hasta el próximo vídeo